Si Hemos llegado Hemos llegado Hay lodo no? Hay lodo Por que no se puede encender la cámara? La cámara, la flash Si estaba todo mojado Por que no se puede encender el flash? Porque tiene la de 3 pequeñitos Tiene que ser la de 2 para encenderlo Pues si Que trucazo No Que trucazo Solo con la de 2 Finito ¿Puedes o te voy? Aquí puedo ¿Cree que el que miraba bien original? ¿El que? ¿De que es el que pasó? De que traía la led encendida ¿Quién? Ah, usted Y tiene pues El carro Llegamos Vaya Hemos llegado Venimos por una misión No me digas que La pedimos para el ¿Dónde está la madre de Isi? Bien 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 Vaya Si está entonces No se va a hacer ¿Quién la chambosa? La Bési Como siempre No, que no la había visto Que esta mujer Sí, chambosa Es una hermana de la hermana de Isi Vaya Entonces Ayer El abuelo de la chiquín Falleció, ¿verdad? El señor ya estaba un poco grave de salud Desde hace como Unos seis meses que también venía diciendo la chiquín Que estaba bien mal ¿Verdad? Que era un tiempo que había ido para Tegos Creo yo Que estaba en el hospital Otra vez que estuvo en el hospital Ingresado ¿Y así? A mí me anduvo contando la chiquín De que Tenía bien Para mi pobre maestro Una vez Dije que lo pagó Como a las dos de la mañana Para la chiquín Ella Dije que gastó Como mil doscientos ¿Verdad? Mil quinientos Mil quinientos Verdad Ella Y lo puso de mis dineros Ajá Entonces Pues el señor ya venía así Con problemas de salud Por la edad Creo yo Nunca le dijo que tenía el señor No, nunca No, no No, quizás era por la enfermedad Debilidad creo que era ya Como Ajá Porque prácticamente Eso decía que estaba enfermo O sea, lejos de nieve ¿Qué estaba el señor? ¿Sabes el señor? Sí Tenía que dar como ochenta años Me acuerdo una vez que vinimos Y Se echaron gallinas No veo Este Una vez vinimos Me acuerdo Y el señor ya no Ya estaba bien Estaba en cama Estaba bien Y eso fue hace como unos Ocho meses quizás ya Ella estaba malito el señor Así es de que Hicimos un en vivo Cuando Porque fue casualidad de la vida Que fueron dos personas que murieron Él murió más temprano Como a mediodía más o menos Y Verónica La tía de la Johanna Murió Como a las seis De la tarde Porque nosotros estábamos en ensayo Ajá 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 Y posee Ajá Entonces Surprendimos todo lo que estábamos haciendo Y Hicimos la La cabuda Cada uno De la plaga Aportó un poco Para poder llevar una ayuda Para que se ayudaran Y nos venimos Y nos venimos Y entonces Hicimos un en vivo Y en el en vivo Hubieron muchos Subitores Como siempre Y apoyaron A las familias En este caso Pues a los Abuelitos A la abuelita Mejor dicho De la Daisy Y También Al niño A Anderson Que había quedado Prácticamente Huérfano No huérfano Porque tiene el papá todavía Pero ya quedó sin mamá Y no es lo mismo Entonces Eso fue ayer Todo eso sucedió ayer Y pues Armando Ya con la mona Estuvieron haciendo cuentas De cuánto Se había recolectado Para cada una de las familias Así que Armando Pásenme la información De aquí por favor ¿Quién otro? Ajá El de los pasitos Era así ¿Y cómo fue eso? Ajá Cierto Yo les comenté Hablando de él Un poca tierra Era un muchacho Que trabajaba de mecánico Las máquinas Así de máquinas Aries pesadas Entonces estaba trabajando De mecánico Ahí donde estaban Quizás deportando Un bordo O de alguna redundancia Pero no llegaba A la sede De esos que Ah Donde él me llegaba Porque era Con el señor Dueño de las máquinas Que tiene él También era mecánico De él Entonces estaba arreglando Las máquinas Me imagino yo Y se tomó Una hora No una hora Sino que un ratito Descanso Y según lo que decía Ahí la noticia De que se había sentado A la par del bordo A hacer las Porque estaba haciendo sombra Ahí va Entonces el bordo Tapaba el sol Entonces se fue A sentar ahí En el bordo Para tomarse una soda Y él que estaba sentado Y él que estaba sentado Y que se derrumba El paredón Y le cae encima Quedó soterrado Soterrado Y prácticamente fue Y prácticamente fue En el cuercito Donde solo ese sentado Se derrumbó La verdad No sé Pero por eso Decimos a veces Que cuando le toca a uno Le toca a uno Algo va a ser para uno Sencillo puede ser Sí Yo creo que sí Porque es que estaba bien joven Estaba bicho Y imagínense que era para él Porque según Vieron noticias Que eran dos Que estaban juntos Y solo él murió Y el otro Solo golpes leves Vaya entonces Pero aquí dice Familia de Anderson Este anda Perdido Por otro lado El camarada Me dejó así No Vaya Entonces Aquí está Mire El en vivo Se hizo ayer Y estuvieron mandados Por Cell Por Paypal Y por Super Chat Entonces Resultado final Para la familia De la Daisy En Super Chat Se recolectaron 245 Por Paypal 335 Y por Cell 920 Total 1500 Pero yo En el en vivo En el día de ayer Le dejé 500 De parte mía Y 500 Adelantados De lo que iban A estar mandando Entonces Eso para que se empezaran A ayudar ya Con los gastos Entonces 1500 Que se recolectó Total Menos 500 Quedan 1000 dólares Que tenemos que entregarles A ellos Y habían otras personas Que decían Para Daisy En el en vivo Estamos en el en vivo Y decían Porque pasamos Viéndola también A ella Y decían Para Daisy Entonces Super Chat Para Daisy Se recolectaron 100 En Paypal 170 Y en Cell 165 Entonces Antes de venir Yo acá Le pregunté A Daisy ¿Quieres Que le entreguemos Todo el dinero A la abuelita tuya Porque después No decían Si era para vos Para vos O era para Para ella Porque Pues sí Porque es tu abuela Entonces Entonces Me respondió Si lo sacaron Aparte de mi Aparte de otro dinero Está bien Así como Si lo sacaron Aparte de mi Aparte de otro dinero Está bien Espérame Que están 2x Espérame 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 No queremos Ardillas Si lo sacaron Aparte de mi Aparte de otro dinero Está bien Así como Definitivamente Estaba mejor En 1x Si lo sacaron Junto Pues ni modo Está bien También No importa Como sea ¿Vas entendieron? Si lo sacaron Aparte de mi Está bien Así como Voy a ser aparte Pero si todo Lo sacaron Junto Pues ni modo Está bien También No importa Yo le respondí Eso Mira Si vos Si vos decís Déselo a mi abuelita Para que se ayude Nosotros le damos Todo Y si no Entonces Ahí pues Pero ahí me vos Decís vos Déselo a mi abuelita O decir Déjame mi parte a mí Pero si ahorita Que vamos por allí Vaya Traducción es Prácticamente Si ella decía Déle en todo Mi abuelita Pues todos Quedó solita Y pues si Verdad Yo por lo menos Tengo ahí mi trabajo Yo se lo daba Toda la abuelita Que eran 1435 Pero según Lo que ella El último mensaje fue Si ya lo sacaron Aparte Mejor déme Mi parte a mí Y denle la parte De ella Aparte Pero si ya lo sacaron Junto Ni modo Ajá Y si ya lo sacaron Junto Pues entonces Déselo todo a ella Pero en otras palabras Dice Que como está separado Los 435 son de ella Y mil dólares Nomás que vamos a dejar acá Sumado con los 500 De ayer Que se hace Bueno Eso aparte De lo que nosotros También entregamos 500 de parte mía Y 275 Creo que de parte De la plaga Total Se vienen haciendo Como 2.275 2.275 2.275 Por todo Para esta familia Así que Armando Billetudo Por favor Aquí estamos Con el manager General Ok Ah Solo van a descartar Los 435 435 Lo vamos a pasar Dejando A la Daisy Así Así Y en rápido Ah Está valiendo El PM Allí Está valiendo Antigua Ah Ah A ver Ni modo Sí A ver Que lo cuelgan Allí Ah Que la 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 Que 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 Si, 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 si El más rápido lo dieron Si venían a cavarle los días 5 Vaya papá Entonces pues Tengo que darle el día 20 y poner los 15 Ay Armando, como que está en otro Ay Armando Si, si, ya le había dado luego los 35 Que barbaridad Hola Chivo Esto es de la Deysi Y esto es de ellos, así que vamos El alegrón, dale con el A acabar con el El bebé es simple Ay yo pensé que era un perrito Pero no lo mires con chivito Ay es un bebé Digo la colombiana Es que ella es la mera mera Es que ella es la mamá Es la de Deysi Es la vaca de Deysi También de la Deysi O sea que también es negociante La bicha de verdad Ah pues ganado Usted le ha enseñado Pero solo esa tiene No más Creo que si No, dos Cuando yo vine a viajar Las pesas que la venían Para llevarse Dos vacas Ese tiene como cuánto nacido Como unos 15 días Y será que ese sea de ella también Tiene más No, es de la vaca Es de la vaca Es de la vaca Ajá Varones 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 Joreo le gusta a Nando Jajajaja Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy triste Están aquí Y la de Es el sorpresa Ahí se ve Buenas noches Buenas noches Ya estuvo el entierro Sí, ya estuvo ya Ya estuvo solito Y la pobreza es triste Porque ya no había dado la vuelta Ella no quería ver Pero ya no puedo ya Es que ya estaba con el pensamiento de la Daisy Y del Y del muerto que estaba aquí Y de los dos Tenía el pensamiento ya en la cabeza Es que los dos muy solitos Me sacó lo que está muy solito Y de la foto ¿Y Daisy en la casa está? Sí Me acaba de hablar de mi mamá Que está bien Enferno En gran dolor de casa Yo soy Ah Le recuerdo algo Sí, pero Yo le aconsejé a ella Para que no pasara lo mismo Pero por lo visto En ese caso Sí, nomás la operaron Ya tenía el teléfono en la mano Sí, la aconsejé a ella Así pasa, está bien Este Va, entonces Venimos a entregarle El resto de dinero Que se recogió ayer en el en vivo Eh Ayer le dejamos 500 dólares De parte de los suscriptores ¿Verdad? Sí Y le vamos a entregar también Que O sea, de lo que se recogió Fueron 1.500 para ustedes Les dejamos 500 ayer Así que le vamos a entregar 1.000 dólares 2.000 dólares Acá Esto es de parte de los suscriptores Que lo enviaron ayer Mediante estábamos en el en vivo Durante estábamos en el en vivo A Dios que lo bendiga A Dios que lo bendiga No hay nada por usted A Dios que lo bendiga mucho Porque Eso lo que han hecho con ella Es una buena obra Porque Como ven ustedes Vaya Bueno, todos somos pobres Porque Para que le vamos a ¿Entiendes? Sí Sí Pues sigue la situación de ella también ¿Verdad? Sí Estamos pasando aquí Pero miren Miren Yo le quiero decir Que Que este dinero Es Lo van a dar aquí A Daisy A su parte No, no Lo de Daisy es aparte Esto es todo suyo Y a Daisy le mandaron 435 Que ahorita vamos a pasar por la casa Y lo vamos a pasar dejándoselo a ella O sea que los Los 500 dólares Bueno, le dejamos Por todo le dejamos con 1.275 ayer Más estos 1.000 Todo Todo es suyo Bueno Ahí para que Para los gastos De todo lo que tuvieron El día de ayer Y para lo que usted quiera utilizarlo Sí Hay motivos Gracias Y Dios que los cuida Bueno Mucho a donde quiera que ande Gracias, gracias Conjunto con la Daisy Y a ellos también Que andan aquí junto Yo estoy con ustedes Y lo agradezco mucho Mucho Ay Dios Y A ellos Que andan aquí junto Con los dos Con la Daisy Y lo van a ir A ellos 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 no se me va a darme nada no pude ver el malito ni modo verdad si se contactan de la vida es la casualidad el día que estaba así malita tanto que quería aparte que ella hizo todo cuando estaba en vida él ayudó mucho si venía la niña a ayudarlos a nosotros venía a traer leche de cabra todos los días a ver al abuelo también si 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 me ayudó bastante a la vez porque yo le decía para donde vas yo desde mamita que sea de carrera me decía mira dejar de ahí algo pero no ya la ciudad de él está bueno que les haya ayudado porque ellos más que ahora me ayudaron me ayudaron a mí pues porque aquí vivimos si y uno sabe lo que ha pasado todo todo este tiempo atrás si que seguimos pasando no es que la concha la concha ella no era niña pero es como una hija es peor que hija si ella no se les pegó yo estoy cuidando al abuelo él le entiendo ahora o sea que dormía aquí dormía usted prácticamente aquí pasaba todo el tiempo pasaba aquí no podía pasar solo aquí porque también tengo que llegar a la casa que estoy cuidando de arriba de mi hermano pero si venía aquí seguido venía venía a los calles dormía los domingos y así porque pues si con la casa sí sí también pero si siempre en cualquier cosita yo siempre los apoyaba a ellos y siempre incluso yo de lo que a mí me daba la leche yo le conseguí a él la medicina todavía tres días antes yo llegué a un doctor a traerle medicina a él porque estaba malo de la garganta y le dije al doctor como que estaba y me dio medicina yo gasté de mi dinero para traer la medicina a él pero lamentablemente pues que él ya no ya no aguantaba ya ya estaba en las últimas pero uno pues si como uno quiere que se muera hace todo lo posible por por quererlo ver bien y la hija también que tiene aquí que nunca la han conocido usted porque ella se acostaba no comió desayuno no comió almuerzo no comió cena allí solo se vino atendendo más delgadita que la deite a la que vimos aquí que trajo un saco de maíz en una bicicleta creo y ahora está más delgadita porque yo estuve cuidando de la pata de puro con una delgada si ella no cama no cama se subía a arreglarlo a él y nunca se le ha acompañado porque mire todo el tiempo ha durado con ellos y ella hace milpas ella gajaleña es como un hombre para que le voy a decir como un hombre quizás pero en esta picha milla le ha llegado a como ha sido ella ya es mejor tu nombre porque a veces los hombres no quieren gajaleña mejor que el nano definitivamente el nano ya el nano está en milpas lo malo que andaba con mi primo bueno entonces esperamos que le sirva de mucho el dinero sabemos que quedan ah ok ahí también le quiere entregar algo yo le voy a entregar acá 50 dólares que don roberto ayer también como un poco conmigo ayer de la noche él vive el en vivo y me dijo mire me dijo si los anda usted ir me dijo entrego porque yo mañana a primera hora mejor yo le hago el depósito pero hoy hoy en la mañana la buena mañana él me había mensajeado y me dijo ya está el depósito yo no pude ir pero le dije hola Pepa hágame el favor usted le dijo retireme ese dinero así de que ahí están los 50 dólares y ahí él te también envió para andas ok él va a entregar muchas gracias María muchas gracias al suscriptor también que no lo pague no también a don roberto gracias a don roberto sí gracias a don roberto allí por estar siempre pendiente también porque él siempre está ahí en las ayudas sociales de los que está pendiente también sí y a Dios nos pague ustedes también gracias 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 si no fueran ustedes también no pasará nada y mi nieto también gracias a Dios sí él queda todo sí así Dios me da todo como vale mi esposa así bueno entonces vamos a dejarlo vamos a pasar ahí donde Daisy a ver si la encontramos por ahí para darle la parte de ella y luego tenemos que ir también al otro lugar a entregar lo demás bueno no hay palabras como agradecerle porque es una gran bendición como le digo ya eso es una gran bendición porque no lo esperábamos sí bueno feliz noche entonces con permiso bueno adiós bueno adiós